La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 184 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, y con la finalidad de resaltar la relevancia de estar unidos en Cristo, se llevó a cabo en el Pontificio Seminario Palafuxiano la Divina Liturgia del Rito Bizantino, que es un rito de la Iglesia Universal y pertenece a la Iglesia Oriental Cristiana. Presidió la ceremonia el presbítero maestro Marco Antonio Morales, maestro en bienes culturales de origen eclesiástico y párroco de la Santa Cruz en la colonia Leobardo Coca. El padre Marco recordó a los seminaristas la importancia de la unión de los cristianos, pues Cristo nos une a través de su pasión, muerte y resurrección, que conmemoramos en la Santa Misa en Occidente y en Oriente con la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. En días pasados, los decanatos que forman la zona pastoral Oriente, Ciudad Cerdán, Guadalupe, Victoria y Libres, llevaron a cabo su asamblea pastoral, en la que se trataron temas como el caminar sinodal de nuestra arquidiócesis, liderazgo y trabajo en equipo, consejos y planes de pastoral parroquiales y proyectos pastorales de las comisiones de pastoral de la zona oriente. En dicho encuentro contaron con el acompañamiento del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien agradeció el trabajo de los agentes de pastoral. Con la finalidad de escucharse unos a otros en un ambiente de oración y libertad interior para discernir el camino común al que Dios nos llama en un espíritu de comunión guiado por el Espíritu Santo, los grupos de apostolado del decanato de Huejo Tzingo, llevaron a cabo con la presencia de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, su primer encuentro sinodal en el Templo de la Sagrada Familia en Xostla. Con la intención de dar formación a los jóvenes que forman parte del equipo central de la Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de Puebla, se realizó el encuentro en la ABC de la Pastoral Juvenil. Fue el presbítero Daniel Sánchez Carrizosa, coordinador diocesano de la Pastoral Juvenil, y María José Bolaños, delegada de la región México y Centroamérica, quienes impartieron los temas a este equipo central de dicha pastoral, que a su vez se encarga de evangelizar a otros jóvenes en las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis. El Santuario de Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la Colonia Centro, el próximo 2 de febrero tendrá misa cada hora a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y a las 5, 6 y 7 de la noche. Al terminar cada misa se realizará la bendición del Niño Dios. También la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Colonia Roma, que estará de fiesta patronal el 2 de febrero, habrá misa a las 8 y 11 de la mañana, a las 1, 5, 6 y 7 de la tarde. Los misioneros del Espíritu Santo de la provincia México invitan a jóvenes de 18 a 28 años a participar en una experiencia especial para ellos, llamada Mi Mejor Versión, vivir con rostro y corazón. Esta se realizará los días 11 y 12 de febrero en la Casa de las Hermanas Guadalupanas, ubicada en la calle Fresnos, número 315, Colonia, El Cerrito, Puebla. Para inscripciones y más información pueden llamar a los números 2224-09-0429 y al 2216-4307-17. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!